Sí, estamos en Barrio Tablada, en Pasaje de Rico y 24 de Septiembre. Bien lo decías vos, un nuevo asesinato a una mujer también de aproximadamente 65 años. La casa es la que vemos en mis espaldas, es esa casa rosa donde está trabajando la Agencia de Investigación Criminal en este momento. Según lo que pudimos recabar, cuatro son las vainas servidas y la mujer falleció a un auto que se acercó, que disparó y que la mató a esta mujer. Que el cuerpo de la mujer no se encuentra, Ceci, porque fueron los propios vecinos quienes encontraron a esta señora y la llevaron en su auto particular. No sabemos dónde está, sí sabemos que falleció la señora y bueno, vemos a la Agencia de Investigación Criminal en este momento trabajando. Esta es la puerta de su casa, vemos que tiene un cartel de almacén, vemos que hay escobas, que hay también una reposera. Bueno, según las informaciones y por lo poco que pudimos charlar con los vecinos porque lamentablemente ningún vecino quiere dar testimonio, dicen que tienen miedo, que es un barrio muy, muy inseguro, pero que ella se encontraba también en la puerta de su casa. Digo también porque recordemos que hace instantes estábamos hablando también de una balacera, de otro asesinato, de la señora Carmen, también de una edad muy similar, 65 años, que también estaba en la puerta de su casa tomando mates cuando la balearon, cuando la asesinaron. Bueno, un caso muy similar al que estamos viendo en este momento. Claro, Nati, justo te estaba diciendo eso, ¿no? Cómo se asemejan las formas de accionar de estos delincuentes donde vienen, pareciera como que supieran el horario, ¿no? En que las personas están en la puerta de su casa tomando mate, atendiendo. En este caso se ve que es un almacén. Ella, me decís que estaba en la puerta, ¿sabés si fue en moto, en auto, si se hicieron pasar por clientes? Que también es otra de las modalidades que utilizan los delincuentes cuando intentan justamente dar con la víctima, con la persona, con su objetivo. A ver, según las primeras informaciones y como te digo, Ceci, lo poco que pudimos charlar con los vecinos, que varios no nos quisieron dar muchas respuestas. Sí, era un auto el que supuestamente efectuó con personas adentro, no sabemos cuántas tampoco, los que efectuaron los disparos. Pudimos charlar con una familia que iba acá a muy poquitos metros y nos dijeron que escucharon varios también, varios disparos. No saben decirnos cuántos, pero sí lo que vemos en el piso de la casa fueron cuatro vainas servidas. Ahí vive la mujer sola, Nati. Te contaron algo más los vecinos. Yo sé que generalmente con estas situaciones es el temor lo que gobierna en las calles y poco quieren contar, pero tal vez al ser un local sabían si tenían hijos, si atendía ella sola. Mirá, en principio sí, Ceci, ella vivía sola y estaba sola en ese momento. En principio, vuelvo a decirte porque es la información que pudimos recabar recién en este poquito tiempo. Y como bien decías vos, los vecinos tienen miedo. Uno se acerca con las cámaras, pide información y ellos mismos te dicen que están atemorizados y que les cuesta mucho también hablar y prefieren no hacerlo. Pero sí, lo que nos dijeron es que el barrio es muy inseguro, que no hay presencia policial y los veíamos a todos muy atemorizados. Hablábamos en el crimen de Carmen que era un auto gris. ¿Acá te dieron alguna característica del auto? No, todavía no me dieron características del color del auto, pero sí, lo que me dijeron algunos vecinos fue que sí, que fue en un auto con personas que estaban arriba, no me dijeron cuántas, pero sí, arriba de un auto. Todavía no podemos constatar que sea el mismo auto o las mismas personas, pero sí, fue muy poquito el tiempo de diferencia entre un crimen y el otro. Sí, estamos hablando de que, lo decía recién, sí, te escucho Nati. Sí, no, digo, recordemos que el cuerpo tampoco está ante la señora porque fueron los propios vecinos quienes levantaron el cuerpo de la víctima y se lo llevaron en un auto particular. Sí, ante la desesperación de ver si se podía hacer algo, ¿no? También, no sé dónde habrá recibido los impactos esta mujer, pero estamos hablando de la terrible violencia que hay en la calle. Son mujeres que estaban en la puerta de sus casas. Después la investigación determinará si hay un vínculo o no con algún mensaje, alguna línea de criminalidad, de delito, pero estamos hablando de que las armas están circulando en los autos libremente, pasan por los barrios, gatillan y hay otras personas también. Y en este caso estamos hablando de dos crímenes. Vos estuviste en el primero, ahora estás en el segundo. El fiscal Farlazo, que imagino que es el que está ahora en turno, todavía no llegó al lugar, Nati, ¿verdad? No, todavía no llegó y estaba chequeando, no sé si se había cámaras de seguridad en la zona. Bueno, por ahora no vemos ninguna. Y algo a destacar, que en estos barrios son muchas las personas que salen a tomar mate con su reposera. Vemos algunos metros, personas que están en la puerta de su casa con la reposera tomando algo fresco, tomando también mate. Y la inseguridad, ¿no?, que hay muchos que ya se resguardaron ya a esta hora, pero nos comentan que es algo también habitual, que ellos lo hacen desde hace años, que lo siguen haciendo a pesar de la inseguridad que hay en la ciudad de Rosario, pero sí volver a remarcar el temor que tienen ellos, el miedo que tienen, porque ya esto, bueno, lo vemos todos los días, ya podríamos decir. En lo que va de febrero, 14 son los crímenes que se han cometido. Entonces, bueno, ellos claramente que lo ven también reflejado en los medios de comunicación y tienen mucho miedo.